desde la década de los 1990 las compañías estadounidenses han importado cada vez más productos farmacéuticos de la india y de la china donde los ingredientes son más baratos y la fabricación está sujeta a menos regulaciones como resultado eeuu ahora depende de china y de la india en un 90% para su suministro de medicinas un estudio del departamento de comercio que reveló que el 97% de todos los antibióticos en los eeuu provenían de donde de china en adición alrededor del 80% de los componentes básicos utilizados en los medicamentos de eeuu conocidos como ingredientes farmacéuticos activos provenían de china e india las acciones de kodak incrementaron más de un 400% en menos de tres días después que un informe reveló que la empresa de impresión y materiales y productos químicos avanzados obtuvo un préstamo del gobierno de 765 millones para ayudar con la producción de medicamentos para tratar una variedad de afecciones médicas kodak utilizará los fondos para lanzar kodak farmacéuticos una nueva división que producirá ingredientes farmacéuticos considerados críticos para el departamento de defensa de los eeuu y la administración de alimentos y medicamentos conocido como la fda la medida tiene como objetivo reforzar la reserva de drogas de la nación que son escasas durante la pandemia de coronavirus así como reducir la dependencia del país de fabricantes extranjeros se trata de asegurar nuestras cadenas de su suministro ahora y en el futuro esta es la parte que más nos educa miren vamos a entrar a la historia y a la gráfica de este activo ya sabemos número uno que ahora kodak no va a estar dirigido su enfoque y sus negocios en la área de las cámaras ahora va a estar enfocado en la área farmacéutica miren esto el precio actual ahora es de 21 dólares con 31 centavos qué significa esto que hoy ya ha subido 13 dólares con 37 centavos que esto equivale a un 168 por ciento miren vamos a la historia de la gráfica vamos a quitar esto vámonos tres días atrás tres días atrás miren lo que lo que es todo lo que ha sucedido simplemente en tres días vamos a jugar con la gráfica miren esto solamente en tres días sus precios de activo por activo ha subido 278 por ciento eso quiere decir que este activo está subiendo a esta magnitud debido al préstamo que obtuvo vamos atrás cinco días cuando estamos estudiando las gráficas nos revela el comportamiento de la del precio del activo miren esto sobre eso equivale que este activo en un periodo de cinco días ha subido un ochocientos ochenta y seis puntos cincuenta y siete por ciento simplemente por una estrategia un cambio de estrategia que ahora la kodak se va a dirigir en vez de estar en el en el campo fotográfico ahora va a estar en el campo de las farmacéuticas esto fue una gran noticia una gran estrategia porque porque eeuu se vio atrapado y a la merced de china e india porque eeuu no fue proactivo mientras no tuvo necesidad ahora todo todo el mundo tiene necesidad y esto es una buena estrategia y esto es un buen plan para ser proactivos y poco a poco dejar de depender de otros países y de esta manera también se crean nuevos trabajos y estamos trayendo de nuevo hacia atrás hacia el país más economía y por ende más trabajos y por ende más fábricas que es lo más que se necesita en esta en este mundo actual hasta aquí les dejo el vídeo espero de que haya sido informativo de que los por medio de este vídeo yo haya causado algún tipo de inspiración y les debo de recordar que si aún usted no se ha suscrito a mi canal considere el suscribirse y obviamente oprima la campanita para que usted reciba una notificación cada vez que yo suba un vídeo como siempre me despido bendiciones éxitos éxitos y peace y 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 ¡Gracias!